Más en el día del viernes salieron estos dos malvivientes y le dieron dos tiros, uno en la cabeza y el otro en la espalda. Y lo dejaron tirado, está bajo las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad todavía no hicieron nada, ya se va hace una semana. La policía estaba alrededor, iban y venían paseando en el coche y no hicieron nada y se escaparon. Y ahora están esperando la orden de detención, ¿desde cuándo la orden de detención? El fiscal dijo que el día del martes que ya tenían la orden de detención y todavía no la tienen. Y usted me dice que esto pasó abajo de una cámara de seguridad. ¿Qué explicación le dieron de por qué no están las imágenes? No, que están esperando que el fiscal la pida, que están esperando la orden de detención, que quieren más testigos, testigos y testigos. ¿Qué testigo qué? Con solo que muestran la cámara de seguridad ya están todas las pruebas. Justamente cada vez que hay un caso, las cámaras justo en ese momento, el que cuida las cámaras no tuvo tiempo para girarlas. Porque dice que son 30 cámaras por persona. Hay que salir a la calle, porque esto molesta. A Masa en este momento le está molestando muchísimo. Muchísimo porque estamos todos acá. Pero es un vecino más, un chico que nadie tiene derecho a quitarle la vida. Nosotros lo que denunciamos también es la brutalidad policial. La falta de justicia y sobre todo si son familias de los barrios, que son familias pobres. Cuando vos necesitás las cámaras, no están. Y son muy pocas las que funcionan. En los barrios, por ejemplo, no funciona. Funciona acá una que está en Henry Ford. Pero yo vivo acá en López Camelo, la estación que supuestamente tiene que haber cámara. No funciona. Te pueden matar ahí y no funciona. En los barrios tampoco funciona. O sea, te funciona el tigre turístico. No funciona el tigre turístico. No funciona el tigre turístico. No funciona el tigre turístico. Gracias por ver el video